... Segundo bloque de Con el Diario del Lunes y vamos a abordar un tema, ocurrió la semana pasada pero todavía sigue la cuestión, hoy tiene que ver con el presupuesto tenemos dos invitados, invitados, invitadas, vamos a saludarlos y a recibirlos, Lucas Navarro, economista de la Bolsa de Comercio bienvenido a Con el Diario del Lunes y la diputada nacional, la diputada Laura Rodríguez Machado, bienvenida aquí también al programa Gracias y buenas noches Bueno, compañeros, no estamos entrevistados Bueno, muy buenas noches, Laura, empiezo con vos Apelo a tu sinceridad y frontalidad que te ha caracterizado siempre Tenés cuidado Hasta el discurso de Máximo ¿Ustedes votaban el presupuesto? ¿O eso fue lo que detonó todo? Votar, no Lo que nosotros habíamos acordado, digamos Hubo permanentemente, a partir de las 6 de la mañana Esto terminó a las 10 Pero a partir de las 6 de la mañana Empezó una serie de negociaciones impulsadas Por Kirchner, por Massa, por el Frente de Todos Porque ellos estaban avizorando que el presupuesto lo estábamos por votar negativo Y que no tenían los 5 o 6 votos Que necesitaban para que fuera aprobado Entonces empezó una febril negociación por parte de ellos Que alrededor de las 7 de la mañana Pidieron que vuelva a comisión Volver a comisión era algo que sí Tenía opiniones encontradas en nuestro bloque Muchos queríamos rechazarlo Y otros decían que volver a comisión Era una posibilidad que le daba más plazo Más tiempo para conseguir esos votos que le faltaban Porque todavía estaban buscando algunos diputados Que lo votaran Entonces, hasta que Máximo habló Habíamos pensado en que vuelva a comisión Pero hasta el día lunes Detonó el discurso de Máximo Porque realmente estábamos generando No solamente que vuelva a comisión Sino que se produzcan algunas reformas Como que saquen todo el tema impositivo De adentro del proyecto de presupuesto Que no tiene sentido que vaya ahí Pero Máximo que no estuvo en toda la noche Estuvimos más de 22 horas reunidos Llegó y empezó a... Bueno, lo que salió en todos los medios Y eso generó que no... Nos dimos cuenta que ni siquiera iban a aceptar Que vuelva a comisión Iban a seguir intentando aprobar ese presupuesto Deficitario Inútil porque los números no cierran y demás Así que eso fue lo que pasó Detonante el discurso Máximo Lo que pasaba antes era si volvió o no a comisión Nada más Pero aprobarse en ningún momento Pensamos de aprobarlo de esa manera Lucas, el presupuesto que se habla Es la ley de leyes Y que termina siendo la hoja de ruta Para trabajar en la gestión del año siguiente Siempre se va modificando Con lo cual los números en sí Por lo general No son los que terminan siendo En el año en curso Pero este presupuesto Este proyecto en particular Tenía algunas complicaciones extras Digamos, a otro presupuesto A ver, tanto el presupuesto de este año O sea, el presentado de este año 2022 Como el 2021 Tenían severas inconsistencias Fundamentadas principalmente A partir de proyecciones De las principales variables macroeconómicas Absolutamente irrealistas Enfocándonos en el presupuesto 2022 La proyección de inflación que hacen Era del 33% Para el año 2022 Lo presentaron en septiembre Desde septiembre a la fecha Las expectativas inflacionarias Se han actualizado al alza Ya en septiembre Cuando presentan ese presupuesto La expectativa inflacionaria para 2022 Era del 45% Hoy es del 52% Entonces hay un desfasaje Por ejemplo En el caso de la variable inflación Que es muy, muy grande Y que eso tiene implicancias fuertes Para lo que es Las cuentas públicas Principalmente la parte Por ejemplo De ingresos Dado que ellos proyectan Una inflación de 33% Es muy probable Que los ingresos superen El nivel, digamos Que ellos predicen Porque es un nivel Que considera Esa inflación proyectada 33% Más un crecimiento real Pero con una inflación Esperada de más del 50% Es muy probable Que los ingresos superen Eso que está presupuestado Cuando eso ocurre Tenés recursos extras Y esos recursos extras Los podés gastar De manera discrecional Nosotros estimamos Que esa magnitud Digamos De ese desfasaje Ascendía a un billón de pesos Prácticamente 10% El total de ingresos Que se podían gastar Discrecionalmente Dada esta subestimación De la inflación Entonces en definitiva Lo mismo pasó Con la proyección De crecimiento económico Lo mismo con la proyección Del tipo de cambio Todo muy por debajo De el tipo de cambio De lo que esperan Los mercados Se sobreestima El crecimiento En definitiva Al construir el presupuesto Sobre supuestos Irrealistas El mismo presupuesto Pasa a ser irrealista Y se te hace Básicamente imposible Poder descifrar Cuál va a ser La política fiscal Para el año próximo Menos información Tampoco estaba planteado El acuerdo O no Acuerdo con el fondo Ese punto También iba a tocar Menos información Menos pistas Hay aún Respecto al acuerdo Con el fondo Implícitamente El presupuesto Este que No avanzó Asume que va a haber Un acuerdo Porque no se hace Referencia A ningún tipo De pagos Al fondo monetario Pero obviamente Que en relación Al acuerdo Con el fondo Debieran haber Ciertos cambios En el rumbo De la política Que eso debiera Impactar En las cuentas Fiscales Y de eso No se habla Tampoco Hay alguna Pista Que eventualmente Podés tener En relación A lo que es La política De subsidios El presupuesto Plantea Una reducción De lo que es El peso De los subsidios Energéticos En relación Al producto Pero no hay Muchos detalles Suficientes Como para decir En cuánto Pensaban Incrementar Las tarifas Cómo iban A implementar Esa estrategia De tarifas Segmentadas De la que hablaron En definitiva Por muchos ámbitos Era un presupuesto Deficiente Laura ¿Te sonó Como una amenaza El tuit De Massa Avisándole A los gobernadores Que iban a tener Que revisar Sus presupuestos A partir de que La oposición No acompañó La aprobación Del presupuesto Nacional? No Primero que confunde ¿No? Confunde con eso Porque pareciera ser Que ahora Se van a perjudicar Las provincias Primero decir una cosa Nosotros Hemos estado En contacto De manera permanente Con economistas Con los otros Legisladores De Schiaretti Durante la sesión De hecho Conversamos también Con los ejecutivos De las provincias Es mentira Eso que dice Massa Que ahora Que no hay presupuesto Se va a perjudicar A las provincias Porque el presupuesto Es un presupuesto De gastos A veces Estaban las partidas En los presupuestos Pero el ejecutivo No las enviaba Como el caso De los subsidios Al transporte Como el caso De alguna Obra pública Como transferencias A la caja De jubilaciones Como pagos A la energía Que hay que hacer Entonces Estamos en la misma Situación que antes Estamos con un No presupuesto Porque ese presupuesto Ficticio Permitía Como bien dice Lucas Navarro Hacer gastos Discrecionales Si quieren subir Impuestos Lo pueden subir Igual Porque para mandar Una ley impositiva La pueden mandar En cualquier momento Del año No debería estar En una ley De presupuesto Así que Que no se haya aprobado No hay ningún impedimento Lamentablemente Para subir impuestos Como ellos querían hacer Con las retenciones Y otros Y otros impuestos Y en segundo lugar Aún teniendo Ese presupuesto Ficticio Si ellos no querían Mandar los fondos No los mandan O sea que Siempre hacen Que las provincias Se arrodillen Ante el Ejecutivo Nacional Cuando necesitan Fondos Es la misma Situación Lo otro es Para que la gente Piense Que ha sido Un acto De irresponsabilidad Por parte de la oposición A no aprobarle El presupuesto Cuestión que no es así Porque hubiera sido Muy irresponsable Aprobarle un presupuesto Perjudicial Para Córdoba Aprobar un presupuesto Mentiroso Sobre la inflación Y aprobar un presupuesto Que traía Adentro suyo Una serie De aumentos De presión Tributaria Sobre todo Para los cordobeses Que vivimos Del campo Laura O sea en concreto Si hay un impacto Negativo De las provincias Por los ingresos Que no llegan Es una decisión Política Y no es tratada La caída Del presupuesto No Es una decisión Política Absolutamente Y no te quepa duda Que lo van a hacer Con aquellas provincias Que no son Condescendientes Con el gobierno Nacional De hecho Ya era un presupuesto Perjudicial Para Córdoba Lo van a seguir Haciendo Y siempre Córdoba Ha sido una provincia Junto con las provincias Centrales Digamos Que más Ha sufrido Con este tipo De gobierno De hecho Una vez nos sacaron El 15% De la coparticipación De un plumazo Que tuvimos que recurrir A la corte Para que nos la devuelvan Y es la misma percepción Que tengo sobre Córdoba No importa Que no haya presupuesto O que lo haya Siempre El kirchnerismo Ha doblegado La voluntad De los cordobeses Dándole menos De lo que le corresponde Este proyecto En puntual ¿Por qué era perjudicial Para Córdoba? ¿Por el reparto De subsidios Por ejemplo? Bueno No aclaraba No aclaraba Cómo iban a ser Los repartos De los subsidios Se lo preguntamos Al ministro de Obras Públicas Y se lo preguntamos Al ministro de Transporte No fue muy claro Aumentó un poco La partida Pero además Traía Suba de retenciones O la posibilidad De que el Ejecutivo Sube retenciones ¿Por qué? Porque las retenciones El aumento De las retenciones Tenían un límite Que ven Si este año Este presupuesto Aprobaba La facultad Del Ejecutivo Nacional Hasta el 2024 De aumentar Discrecionalmente A su criterio De retenciones No bajaba Bienes personales El piso Es decir Cualquier persona Que tenga Un auto Y una casita Va a tener que pagar Bienes personales Si no producimos Esa baja Seguía Sobre todo Con el tema De los costos De la exportación Más el 35% Del costo país Más una serie De cuestiones internas Que pretendían Sacar fondos Justamente De lo que aporta Córdoba Y no dando A cambio Ni obra pública Ni distribución De recursos Ni nada De eso Que se le parezca Decir A todas luces Un presupuesto Que atentaba Contra la productividad De la provincia Córdoba Que decía Laura Recién Respecto a que las provincias Perdemos Ante esta negativa A la aprobación Del presupuesto El caso de Córdoba Es totalmente falso Preguntaban recién En lo que es inversión Real directa Per cápita La provincia Córdoba Está entre los últimos Lugares Está en puesto 21 O sea que ya en eso Mucho más No íbamos a perder Respecto a A qué modificación Podría haber Yo creo que Más bien te diría Que con esto Lo que va a pasar Es que va a seguir La negociación Con el fondo Tenemos que llegar A un acuerdo En marzo Y el fondo Me parece que Desde el punto de vista Técnico Está preocupado Por un problema Evidente Que tiene la macro Argentina En este momento Que es un desalineamiento De precios Relativos Claves De la economía Uno de ellos Es el precio De los Todos ser Regulados Digamos ¿Sí? Todo lo que es Servicios públicos El congelamiento Tarifario Genera un daño Muy grande A la macroeconomía Porque significa Que el peso De los subsidios Se hace cada vez Más importante Ha sido Un fracaso Porque no han logrado Contraer la inflación Con esa política Parte de la estrategia Electoral De este gobierno Para llegar a De las elecciones De noviembre Fue congelar tarifas En este año La inflación Acumulada Va a ser 50% Y las tarifas Van a haber crecido Un 30% Y después tenés La otra gran distorsión Que es la distorsión Cambiaria El tipo de cambio Oficial Está muy atrasado No tanto como las tarifas Pero lo está Ese atraso Es de un 20% Aproximadamente Entonces tenés Que hacer también Una corrección De tipo cambio oficial Porque de lo contrario Bueno eso estaba planteado El gobierno sabe Que esos son variables Que tienen que empezar A tocar Y estaba pensando En acompañar La devaluación Al ritmo de la inflación Bueno Volviendo al presupuesto En el presupuesto La devaluación Que estaban pensando Cuando el tipo de cambio Oficial Era de 28 O 30% En el año Aspiraban a tener Un tipo de cambio Al final del 2022 De 131 pesos Cuando las expectativas Del mercado Te indican Que no va a bajar De 160 Entonces Si estaban pensando De valor Pero muy por debajo De lo necesario Para poder Corregir Este gran problema Que tenemos Que es el de la brecha Cambiaria Que nos está generando Un drenaje Una pérdida de reservas Que es significativo Desde lo que Fueron las elecciones De noviembre Pasado A la fecha En noviembre Diciembre Se han perdido Más de mil millones De dólares En lo que es Venta digamos De dólares Del banco central Para poder sostener Este tipo de cambio A este nivel Entonces Estos dos grandes precios De la economía Tipo de cambio Y tarifa De servicios públicos Están altamente Distorsionados Son causas De drenaje De reservas De la parte Del tipo de cambio De estos subsidios Que son crecientes Que generan déficit fiscal Que generan emisión monetaria Para poder financiarlo Que generan inflación Y esas son las preocupaciones Que del fondo Que coinciden Con la lectura Con el diagnóstico De todos los economistas Del medio El fondo también habla De que es necesario Aumentar las tasas De interés Porque las tasas De interés Están tan bajas Que no siquiera No alcanzan A compensar El impacto De la inflación Entonces La tasa de interés De política monetaria Hoy es 38% Cuando la inflación Es de arriba Del 50% Entonces No hay Sobre que ya es poco Atractivo tener pesos Esto lo hace menos Atractivo aún Laura Dejame hacerte Una última consulta La foto De el gobierno El oficialismo No pudiendo aprobar Una ley clave Avisando ahora Que va a sacar Por decreto El presupuesto De pronto Anticipa un poco Cómo pueden ser Los próximos meses O los años Que quedan Con un oficialismo Que no tiene mayoría En el Congreso Ni cuórum Ni en el Senado No, primero Que no creo Que todos puedan Gobernar por decreto Todo el tiempo Pero además Recordarte Que el decreto De necesidad Y urgencia Tiene validez Pasa también Por el Congreso Un decreto Un DNU O decreto De necesidad Y urgencia Tiene validez Desde el día Que es dictado Salvo Que lo rechace A alguna De las cámaras O tiene Validez Definitoria Si lo aprueba También una De las cámaras Recordemos Que ahora También se tiene Que cuidar De que no Le rechacen A algún DNU De hecho Eso pasó En la última Sesión De la Cámara De Senadores Antes El 9 de diciembre 12 menos cuarto De la noche Estaban apurando La aprobación De más de 100 Decretos De necesidad Y urgencia De Alberto Fernández Justamente Porque a las 12 Cero un minuto Perdían esa mayoría Tan absoluta Que tenían En la Cámara De Senadores Donde había 28 senadores De la oposición Sobre 72 Quiere decir Que ahora No tienen La posibilidad De sancionar Cualquier ley Pero tampoco La de gobernar De manera permanente A través De DNU Laura Rodríguez Machado Muchas gracias Por la presencia Aquí esta noche Igualmente para ti Lucas Navarro Compañeros Momento De hacer una nueva pausa Vamos al corte A la vuelta Entramos a hablar De lo que pasó En el 2001 Con una mirada Cordobesa Ya venimos